El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes la revocación de la nacionalidad ucraniana del exdiputado Viktor Medvedchuk, un allegado del mandatario ruso Vladimir Putin. El exlegislador, que en 2022 estuvo detenido cinco meses en Ucrania, fue entregado en septiembre a Rusia en un canje de presos entre los dos países. El magnate ocupaba el lugar número 12 entre los más ricos de Ucrania, con una fortuna estimada en 620 millones de dólares, según la revista Forbes. Fue el fundador del partido prorruso, plataforma de oposición por la vida, que tenía unos 30 diputados en el Parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo, tras el inicio de la invasión rusa.